Estoy feliz sin ti Pero muy feliz sin ti Aunque no lo creas, aunque no lo creas Ya ni me acuerdo de ti No sabes cuánto me alegra Que te has alejado de mí Nada me importa, nada me importa Ya ni me acuerdo de ti Cuando yo más te quería Cuando más yo te adoraba Me diste tú la espalda Tanto que por ti sufría ¿Por qué seguiste el camino? Buscando nuevos amores No vales tú la pena Hoy vete lejos de mí No sabes cuánto me alegra Que te has alejado de mí Nada me importa, nada me importa Ya ni me acuerdo de ti Cuando yo más te quería Cuando más yo te adoraba Me diste tú la espalda Tanto que por ti sufría Porque seguiste el camino Buscando nuevos amores No vales tú la pena Hoy vete lejos de mí No vales tú la pena No vales tú la pena No vales tú la pena No vales tú la pena